Tú dirás que estoy loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte rezar Quiero sentirte loco por poderte rezar Dime dónde estás nena, dime a dónde vas nena, porque siempre da solo una de cal y dos de arena No lo dudes más chica, déjate llevar chica, que la música te invita Quiero verte aquí nena, pegadita mi nena, y tocar tu piel con sabor a miel, menta y canela Déjame sentir chica, lo mejor de ti chica, la emoción se multiplica Tú dirás que estoy loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte rezar Dime de qué vas nena, de qué lado estás nena, que desperdiciar una noche así es una pena Déjate besar chica, que tu boca me incita y la mía te necesita Tú dirás que estoy loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte rezar Quiero sentirte Tú dirás que estoy loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte rezar Y dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte besar